Yo te sé, no puedo explicarle, pero esta vez estoy dispuesto de mi corazón a la tarde Si me fallas, será la última gota y derrame por ti Si me fallas, será la perfecta pasión para irme de aquí Nadie se detiene, estoy seguro que el amor se acaba Dime si no es cierto, dime si no es cierto En estos libros de amor no hay palabras Si te vi, yo no sé, pero algo en mí yo no crees En tiempo a veces estoy vacío, no quiero perder lo que me hace bien A ti te hace mal, es como una vez que vengo a los tres Pero hacemos la oportunidad y bien Llego a la casa y ya no es lo mismo de antes Así que discutí, ahora es más importante Que perdíame, llegar aquí En estos minutos veo todo caer sobre mí Si me fallas, será la última gota y derrame por ti Si me fallas, será la perfecta pasión para irme de aquí Nadie se detiene, arriba Estoy seguro que el amor se acaba Dime si no es cierto, dime si no es cierto Que en estos libros de amor no hay palabras Hoy te vi, yo no sé, pero alguien mía no crees En tiempo a veces estoy vacío Y no quiero perder lo que me hace bien A ti te hace mal, como una vez perfecto lo sé Pero hacemos la oportunidad y bien ¡Suscríbete al canal!